Hola a todos, es Magge aquí de Draw with Magge. En este día hermoso, vamos a montar juntos el mes de junio. El material que usé para este mes es el tombo brush, los marcadores de copia, este marcador de marcador número 84, mi papel de papel de papel, mi papel de papel, mi papel de papel, mi papel de papel, este estencil de círculos, y el papel de papel que es especial para los marcadores. Hablando de materiales de arte, mi tip para este video es un color blunder de color base. Para decir la verdad, he tenido en mi curso de más de dos años, y hasta ahora lo usé y lo amé. Si tienes un papel muy thin y quieres mezclar tu papel de papel, este es un buen elegante. Primero, le puse el color y luego usé el blunder. Puedo repetir esto dos o tres veces, a mi sorpresa, el papel de papel no era damagedo, como puedes ver, es genial. Pero lo que no me gustó, el tip se rompó muy rápido. Algo bueno, no es tan caro como otros blancos, y hay dos en cada pack. Podemos usar uno para los colores darkos y el otro para los lightos. Para mí, esta es mi opinión. Es una buena choice, porque podemos mezclar nuestros papel de papel en cualquier papel, y creer en mí, a veces eso es muy útil. Ok, ese es mi art tip para este video. Eso es, vamos a empezar. Antes de dejarlo con la música, déjame decirte que podrás ver el material que utilicé para cada pintura. Otra cosa, he estado viajando con mi esposa. Yo empecé a dibujar la página de papel en Procreate, pero donde estamos, no había pintura. Por eso, he tenido que cambiar mi proceso, mis planes. Como pueden ver, lo he terminado en papel con mis markers. Ok, ahora te dejaré con la música, y te veré en el final con algunas explicaciones. ¡Gracias! 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 para el mes de junio, y mi página de cover, el original, para que puedas verlo mejor. ¡Suscríbete si te gustó este video! Voy a postar todo en Instagram, Facebook, Pinterest. Te invito a ver ahí. No olvides que la semana siguiente, te invito a ver mi primer tutorial. Y para terminar este video, recuerda, mis amigos, ¡Suscríbete a uno de los demás! ¡Suscríbete al canal!